Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos al canal soy Ball75 y aquí estamos con otro vídeo más de Captain Tsubasa Dream Team en nuestro camino a Superestrella, volver a subir, vale, creo que dos victorias más y subimos, o victoria y empate, y ya empezaríamos la aventura en Superstar, que es posible que en el primer partido perdamos, bajemos y estemos así, vamos a darle caña gente. Bueno, Platino 1, Alus, sellito o icono de la Dream Championship del 2019, o sea, él en su día llegó, clasificó, sacó el, bueno, sí que pasa últimamente con los dibujos, tiene a Salinas, tiene a Tsubasa, tiene a Natureza de la Chilena, lo tiene más que nada para el tema de hacer el Full Metal Phantom, no sé hasta qué punto renta, lo rinde, pero ya solo con los dibujos que me están metiendo el, este mismo, el Ramírez y demás, ya voy mal, a ver esta natureza, quiero verlo, no sé qué tal quedó, eh, bueno, pues tiene absolutamente de todo, y fijaros los números, fíjate los números, 31Ks, no voy a tirarle nada, voy a hacer el base técnica, obviamente, madre mía, 31Ks, 32Ks de pase, se lo tiene tanto, qué locura, el jugador, vale, eh, bueno, aquí lo normal es que, es que tiene un montón de cosas, pero bueno, es pura pared, bueno, voy a hacer la Inter, es pura paredes de esa natureza, lo tiene con cuatro paredes, Dios mío, bueno, la cortamos, que le cae a mi Matsuyama, bueno, ni tan mal, no me quejo, no me quejo, vale, vale, este Mitsugi tiene entrada, tiene Inter y tiene bloqueo, eh, lo normal, aquí, sería pasarla, lo normal, vale, tiene el mismo, voy a tirarle, voy a tirarle el, el regate, perfecto, vale, vale, a ver, vale, sí, 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 vale, 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 ni tan mal, el Leo este, perfecto, eh, a ver, gente, tengo la opción del regate, el problema es que se me va a venir encima el, el soda, no me va a dar tiempo, porque aunque, supuestamente, arreglaron un poquito, o cambiaron un poquito el tema de, eh, segundos entre duelos, cuando regateas, tienes ya automáticamente al otro, y no te, vamos, no da tiempo a tirar, chuto, desde ahí, yo obligo que tire el, el blocaje en Salinas, vamos a ver, lo mismo, hay sorpresita de Aoi, eh, crítico de plata, vale, la tapa, y empezamos de nuevo, le he obligado a tirar el blocaje, bueno, ojo, que el blueno, para sacar el balón, cuidado, bueno, yo ya no puedo hacer nada con Ramírez, nada de nada, a ver si dentro de poco saco los dos Tamochu para Shubasa, y ya por lo menos en los duelos hace un poquito algo más, porque claro, ahora el pobre no hace absolutamente nada, vale, este juego es bueno, eh, es de bueno, salió en el banner exclusivo con espada, ya lo sabéis, bueno, eh, tendrá fútbol extremo ya él, me trae la entrada, si tira la pared, eh, a lo mejor llega gentil, al duelo, veremos a ver, lo único que me puede saber si tira la pared, que va a ir con menos momentum, el tiro, Y bueno, ni ha pasado Le queda su día Que es el de boca, ¿verdad? Va a chutar, chuta Pero no sé si está dentro del área Tiro con efecto No, no está dentro del área 392 415 Debería taparla con el del samurai Sin ningún problema Venga, vamos Sin problema Mira tapada Vale, perfecto Ese tiene inter Mi intención es regatear Y jugar con su asa, gente Ojo Tira el fútbol extremo ¿Vale? Machuillama es un valor seguro, gente Es un valor súper seguro en el equipo Es increíble Tiene la inter en ese A ver, lo más normal aquí es que él la tape ¿Vale? Lo más normal Pero bueno, voy a jugarla por si tenemos un poquito de energía a nuestro favor Un crítico rainbow No, un crítico rainbow No, no, no ¿Qué dices? O sea, si ya teníamos poca opción por el maestro de oro Le sale un crítico rainbow O sea, ya nada más Tenemos el fútbol extremo nosotros Vale Vale, hacemos el fútbol extremo Sinceramente No sé qué puede hacer él Voy a hacerle la inter Si hace el pase Si hace el regate Veremos a ver Vamos a ver qué hace Hace el regate Vamos a ver Vamos a ver qué hace Amigulo con mi gentil Bueno Si tira el regate Voy a hacerle la entrada A ver qué va a hacer Vale, va a hacer el regate Perfecto Lo quitamos Vale, ¿dónde está su vasita? Perfecto No, no, no Aquí tengo que hacer la pared, gente Aquí tengo que hacer la pared Bueno, gastamos esta mina Vale Vale ¿Volverás a hacer lo mismo o harás el pase? ¿Volverás a hacer el regate? Vamos a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Hace el pase? El pase, lógico No sé si me va a dar tiempo a pasársela hoy Vamos a ver Voy a ver Sí No, ¿qué dices? Bueno, nada Nada, nada Es que se acabó Se acabó el tiempo, gente No da tiempo a chutar Se ha quedado bugueado ¿Qué dices, loco? Se ha quedado bugueado Pero se ha quedado bugueado Pues bueno Final de la primera parte No hemos podido hacerle gol Este no tenía Inter Ese Hugo, sí No, voy a seguir igual Voy a seguir igual Voy a seguir igual, igual, gente Mi opción de hacer goles Seguramente con el Aoi Y bueno, incluso con Shubasa Bueno, es esa línea ya el pobre Está un poquito viejito Vete al rival verde Y a Roberto Vale Vale Vale, para mí Vale Vamos a ver ¿Qué tienes con este rival? ¿Tienes Line? Y la Defensa Submarina Veloz Y la Defensa Submarina Veloz Que tiene más momentum Vamos a hacer el pase Pase a Matsuyama Vale Vale Tienes la Inter Pero no deberías de cortármela Y este baloncito Va a ir al señor Aoi Vale No quiere gastar estamina Ahí va a tener una Ahí va a tener una Con el Rival Vale Voy a hacer duelo Con el Panita Perfecto Vamos a chutarle Desde aquí Al Salinas Estoy un poquito más cerca Que antes Vamos a obligarle Que tiene el bloque Ese otra vez Vamos a ver Vamos a ver No tienes Fútbol Extremo Por tanto Vas a tener que hacer Consumo Mínimo Blocaje A Tiene de nuevo El bloqueje bueno De Salinas Y empieza Shumi Shugi Ojo que como la corte Con Misaki No 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 Impossible Vale A ver Aquí lo más Razonable Es que se mete un 20% Con Santa Me da esos números No hacen la entrada A ver si hace como Al principio Que hizo el regate No Pero Pero Pensaba yo que sí Pero no Vale Vale A ver Está en fuera de juego El Y no tienes Fútbol Extremo Voy a ver Así tiene Va a hacer la pared Tiene que haberle Hecho la Inter Vale Él quiere Colgarle balón a Rivaul Y hacer gol Ahora va A meterse en el área Y va a ponerle balón Atrás A Rivaul O incluso A Santana Cuidado Vale Echina no toque 33 Cash Voy a tirarme La El Blocaje El bloqueo Pues iría por hacer La chilena Él Hace la chilena Crítico para ambos Y no la paro Pues se puede venir El primer gol Gente Se puede venir El primer gol De Rivaulito Este rival Que uso tanto yo Pues ahora Me puede hacer a mi gol Tiene que meter El bloqueo Del prodigio Gente El bloqueo Del prodigio Porque Me pasa mucho Con el elegante Vale Vamos a ponerle balón A Díaz Ojo Que le ha salido Crítico de oro También a la Inter Cuidado Vale Lo normal es que la tape El Salinas Quiero ver como está A mi Aún así Voy a Intentarla Vale Le chutamos Justo enfrente Es verdad Que se Bostea Contra Delanteros Pero bueno Le voy a Usar Le voy a Obligar A usar El bloqueje Ese Y 200 De stamina Va a consumir Mínimo No es gol Porque Si no La animación Cambia Esa Salinas Que se está Portando Como un Crack Como un Campeón Quiero ver El minuto Minuto 34 Voy a tener otra Con Aoi Gente Bueno El incluso Puede tener otra Con Santana Va a hacer El fantasma Blindado Vale Perfecto 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 Quiero ver Luego si voy a llegar Yo con tiempo Para chutarle Con Aoi Porque no No va a tener Ya fútbol Extremo A ver Yo si tengo Si Yo si tengo Tiro el Z No me fío Nada 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 Tapala Genzo Tapala Vale Y tengo que jugar Rápido con Aoi Gente Vamos a ver Vale Mitsugi Me vale Me vale Me vale Me vale Vale Vamos a ver Que tiene este Tsubasa Uy no se si me va a dar tiempo Voy a intentar el regate Pasar al No es que va a ser demasiado Gente Voy a chutarle con Misaki No me da tiempo No me da tiempo Lo chutamos desde aquí Con Misaki Y está obligado a cambiar al portero Tiene Tiene Con 350 creo que tiene Para hacer el blocaje Pero va a hacer el blocaje A Seguramente Pero ya tiene que estar muy obligado A hacer el cambio La para sin problemas Sin problemas Vale Próloga Quiero ver que arquero tiene suplente Vamos a ver Tiene a Gardel Tiene a Gardel Y a espadas El tema es que si lo mete Se le parte la cohesión Bueno A Gardel no Si mete a Gardel no No se le parte la cohesión Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para que no No se le activa el vínculo Eso si Bueno Bueno Aún así Salinas No es opción Para él Por mi a hoy Eso está claro Gardel Seguramente ¿No? Sí Gardel Bueno Él tiene todavía opciones ¿Eh gente? Lo normal aquí Es hacer el regate Yo Él haría el regate Aquí Aunque bueno Yo creo que con cualquier pase Nuestro día No va a poder taparla Ha hecho el pase Tiene mucho estado de pase No creo que la cortemos La tocamos Pero no La hemos cortado igual No Vale Puede mover a Santana O puede mover a Ribaul Es la que va a buscar Seguramente busque El regate O hacerla de triple pare Con su basa Y chutar Quiero ver si puedo cargar Un poquito de fútbol Extremo Vamos a ver Vamos a ver Juega con quien Con Ribaul ¿Verdad? Vale Ribaul tiene el giro El tiro Y el pase Que chute desde ahí Si quiere Y es que ni eso Vale Perfecto Vale Me da igual Lo que haga Se le voy a poner A Roberto Voy a Yo creo que ya Para eso tengo Fútbol extremo Lo que no se Si voy a tener Estamina para llegar Con su basa No No voy a tener Bueno Vamos a rematar Desde aquí Remate De este Como digo yo Despeje táctico Empezamos nosotros No se si No se No me va a dar La estamina Yo creo Gente Para hacer Dos paredes Y chutar Yo creo que No me va a dar Creo que No me llega La estamina No obstante Lo tendré Que ver Tenía que haber Permutado Haber puesto a Shubasa En el puesto de Aoi Para que esté Más centrado Pero bueno No tienes Ah bueno Pero ese es El bloqueje Normal Da una mano Vale 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 para Matsuyama Matsuyama para Él Vale Bien Deberíamos de Nos da para Hacer Si Nos da para Hacer Dos paredes Bueno Bueno eso Siempre y cuando Pasemos A estos dos Señoritos Si no Pues Nada Quítico de oro Buu Y no me gusta Y encima Momentum Gente No me gusta Nada No tiene buena Pinta Y cuidado Leo Vale Otra Doble pared Vale Vale A ver Cuanto tiene El A ver Lo normal Lo normal Lo normal Es que pasemos Lo normal Lo normal Nada Como le saca un crítico Mega OP Al Blueno Otro crítico De oro Madre mía Antes un arco iris Y uno de oro Gente Pero que es esto Vale Perfecto Pues vamos a chutar Con su basa Gente Es nuestra opción De gol Venga bien Vamos con todo Crítico de plata Todo crítico de plata Gente Como le saca un crítico De oro Arco iris Golito Bien Hemos ganado Hemos ganado Madre mía Que suerte Era esa No teníamos Otra opción No teníamos 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 Pues si os ha gustado El video Sabéis Dejad un buen Like Suscribíos al canal No creo Ya que le dé Tiempo a hacer Mucho Ya no le da Tiempo a hacer Nada Crítico Crítico rainbow Es que son Críticos rainbow O críticos de oro Lo que le están saliendo Creo que no le da Tiempo físico Ya Ya no le va a dar Tiempo No No le da Tiempo ya Bueno gente Lo he dicho Una victoria De volver a Retomarle Superstar Super reñido Me ha costado La vida Meter gol Al Salinas Aguantado La verdad Que muy bien Pues lo he dicho Gente Si os ha gustado El video Dejad un buen Like Suscribíos al canal Muy importante Vale A ver si remates Tampoco El remato Ayer me ha rematado Tres veces Tampoco Vale Lo he dicho Gente Un abrazo Cuidaros Chao Chao Don't forget To subscribe Chau